¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Fue un largo desafío, atravesado fundamentalmente por lo que más golpeó el sistema de salud, que fue la pandemia. Porque eso en un punto también atrasó otros proyectos fundamentales, estructurantes de nuestro proyecto en materia de salud. Pero tuvimos el gran desafío de abordar la emergencia. Y dos años que estuvimos con emergencia desde este último tiempo. Así que empezamos a buscar concretar la compra de las ambulancias. Difícil. Y además de las 8, en realidad 9, ¿no es cierto?, ambulancias que tenemos en este proceso de compra. Ya hemos inaugurado el primero Viedma. Hace unos meses inauguramos Roca. Un año ya, bien, un año estamos inaugurando este. Espero que podamos, antes del fin de año, inaugurar el CERME en Bariloche. Pero además de estas ambulancias totalmente equipadas, tenemos un avión que era parte del proyecto, pero que a lo mejor era el desafío más complejo de lograr. Y el avión sanitario de la provincia lo atienden ustedes. Es decir, los únicos que pueden subir con un paciente a ese avión es el personal profesional especialista en emergencias que tiene el CERME. Así que, aún así, podemos decir que hemos fortalecido el sistema de salud. Por un lado, tenemos alrededor de mil nuevos agentes en la salud, que fue un gran desafío porque uno habla de las ambulancias, que es una parte de la inversión. Y es la parte menor de la inversión. La parte mayor del esfuerzo que tiene el sistema tiene que ver con los profesionales, con el personal. Y ese es el corazón. Ese es el real valor que tiene el servicio de salud. El servicio que brindan ustedes, las personas que están al frente de esto. El desafío no de hoy, hoy es el tercero, el desafío de empezar y de crear un proyecto tan importante como este. Ustedes no se imaginan la importancia y la herramienta que es hoy en salud pública tener un sistema de emergencia, cuando el privado no lo da. Además de todo lo que hacemos, nos pusimos un propósito nuevo. En su momento, Alberto creyó en el proyecto, firmó el decreto. Por supuesto, ARA nos acompañó en la implementación, la parte más difícil, comprar la ambulancia, poner en Marte cada una de las bases, invertir en cada una de las cosas. Entonces, la verdad que es un gracias enorme porque no es fácil, no fue un desafío fácil. No fue fácil el comienzo en Viedma por desconocimiento, porque no estaba preparado el sistema ni el hospital con las devoluciones. Y por supuesto, estamos aprendiendo todos los días, que la verdad que nos costó llegar, nos costó estar, lo demostramos. Y la verdad que ahora empieza un trabajo muy importante, un trabajo en la calle muy importante, en la cara de salud pública, en la calle, en la situación compleja. Así que tienen un compromiso muy grande, nosotros les hemos dado las herramientas, las van a seguir teniendo, pero quiero que tengan de parte de salud pública, de la gobernadora, absolutamente todo el apoyo para que trabajen tranquilos. Es un compromiso muy grande que tienen, un trabajo muy importante por delante, lo confiamos plenamente en ustedes que lo pueden hacer. Es seguir trabajando y seguir poniendo a disposición de la población, para que nosotros trabajemos lo mejor que tenemos.